El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 25 de junio, y hoy en el Santoral recordamos a Santo Tomás Moro. Es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro de San Juan Fischer, Tomás significa el gemelo, y en verdad que fue un verdadero gemelo en santidad y en cualidades a su compañero de martirio. San Juan Fischer. Nació Tomás Moro en Inglaterra en 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury, y este al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios, y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya era doctor en abogacía, profesor brillante, un apasionado lector que todos los ratos libres los dedicaba a la lectura de buenos libros. Uno de los compañeros de ese tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante, y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios le tenía preparado. Al principio se fue a vivir con los cartujos. Esos monjes que nunca hablan, ni comen carne, rezan mucho de día y de noche. Pero después de cuatro años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese el camino. Entonces dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo cuatro hijos y fue un excelente esposo y un cariñoso papá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos y para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba ir personalmente a visitar los barrios más pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. Santo Tomás y San Juan Fischer fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca. En la madrugada del 6 de julio de 1535, le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido, de buen humor como siempre, dijo al salir al corredor frío, Por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado así no me quiero conseguir. Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en el año 1935. Un sabio decía, este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser el comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano. Etna, dono.